Soy Darío Campo. Lo que yo quiera lograr es esforzarme para poder triunfar. Soy Víctor Hugo Acevedo. Plasmando todas las ideas posibles. Soy Osmar Amaya. Llegar a los mundiales y todo eso, así que así. Energía Fest 2010. Cancún lleno de vida. Playa Gavita Azul, sábado 14 de agosto a las 10 am.